¡Prim! ¡Adentro! Rubia, moreno, pulpera, gacha, de falda roja, pincha y puñal No había viajero que no te nombre por el antiguo camino real No había viajero que no te nombre por el antiguo camino real Echa entre el bronco, bra, mare del dulce, solo sabía tu voz mandar Eran tus ojos, don Nazarena, bravas espuelas en el mirar Eran tus ojos, don Nazarena, bravas espuelas en el mirar Rubia, moreno, guarda mi pueblo a orillas del río Natal Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real Bueno Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real Juntito al vado, tu rancho amigo, alzaba el viento sumante Por los carriles de cuatro vientos, venía el alerta de algún clarín Por los carriles de cuatro vientos, venía el alerta de algún clarín Tu viste amor, tu viste celo, rubia pulpera sin corazón Era más brava que las leonas, de los cuncales del albardú Era más brava que las leonas, de los cuncales del albardú Rubia, moreno, guarda mi pueblo a orillas del río Natal Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real Tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real Sgende vez que el engano del río Natal